Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill y hoy estamos en un nuevo vídeo en 7 hacks y tips para conseguir protogemas para los free to play. También aplica para los pay to win porque muchos de los métodos que os voy a explicar no son los convencionales, es decir, algo muy importante que quiero explicar al principio del vídeo es que no voy a repasar lo que todo el mundo sabe y os hago una lista para que tengáis en cuenta que os voy a decir bastantes métodos externos a la exploración, las misiones, las citas, los logros, las diarias, el abismo y lo que todo el mundo entiende como protogemas y que normalmente a quien nos gusta Genshin tratamos de llevar esto al máximo. Igualmente entiendo que por ejemplo hay gente que no entra al abismo o hay gente que no le gusta explotar los logros porque le da pereza, la pesca principalmente, o gente que no tiene todo al 100%. Obviamente si estáis viendo este vídeo es que estáis buscando protogemas en cualquier parte del tiempo ya que es un vídeo que posiblemente veáis dentro de años si el juego sigue siendo un buen juego y la gente lo sigue jugando. Así que aparte de lo típico que ya sabéis que tenéis que hacer para sacar protogemas, hoy en este vídeo os voy a traer 7 tips extra para que podáis seguir sacando protogemas en Genshin Impact. Así que ya sabéis, dejad un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejad un buen comentario para el abismo, nos vemos en los directos, link aquí abajo en la descripción. Gracias por haber disfrutado el vídeo, el canal, gracias al equipo del canal. Y vamos con los 7 tips para sacar protogemas que no sabíais, porque no lo sabíais. Pues bien, la primera es una de la que he hablado bastante y a pesar de hablarlo y preguntarlo y mencionarlo en algún vídeo y sobre todo en streams donde tengo muchísima más comunicación con vosotros, es algo que todavía la gente no sabe de manera general. Sabe la gente que es muy seguidora de nuestra comunidad o de muchas otras seguramente y que está al día con todo el contenido. Y es la tetera. Sí, empiezo por la tetera ya que el resto de formas de protogemas os va a sorprender y creo que no muchas las hacéis, pero la tetera, los conjuntos, como he comentado en este y otros vídeos, es una fuente de protogemas que no sólo es bastante más abundante de lo que pensamos, sí que es un poco tediosa, te requiere algo de tiempo ya que tienes que sacar la madera. Ahora han puesto que ya puedas craftear madera sin ir a buscar la propia madera dentro de la tetera, es algo más optimizado, pero básicamente cada conjunto te da a tres o cuatro personajes 20 protogemas y a día de hoy tenemos ya casi 20-30 conjuntos, es decir, y de hecho a la altura de estar viendo este vídeo, si lo posicionamos cronológicamente, es posible que dentro de poco haya salido una nueva tirada de conjuntos, 3-4, de Fontaine, con lo cual tenemos más protogemas. Para la gente que no haya hecho los conjuntos y finalizar este primer tip, creo que podéis sacar más de una multi y media si no habéis tocado nunca los conjuntos de la relajatetera, los conjuntos se compran en la tienda de Gordy y básicamente son pergaminos con el lazo o bien rojo o bien creo que el otro es azul o algo así, porque unos son interiores dentro de la casa y otros son exteriores, si habéis hecho los exteriores recordad que hay interiores y viceversa y de nuevo ahí tenéis más de una multi. Es el primer tip. Segundo tip, recuerda suscribirte, darle like y seguirme para que tengas más suerte, más protogemas y no, sígueme y ya sabéis apoyar un poco ahí para que tengáis más suerte con el banner. Siguiente tip, está relacionado a la exploración pero es algo que no todos sabéis y la gran mayoría estoy seguro de que no hace. Una cosa es el 100% que tú ves en el mapa, el 100% de la estatua cuando sacas todos los hidróculos o el resto de piedritas de cada región, el 100% de exploración cuando vas al gremio de aventureros y ves que pone 100%, pero aquí os planteo que tenéis seguramente entre todo el mapa de vuestro Genshin en total un par de multis extra que no tenéis todavía. Y es que, como bien todos sabéis y he comentado en muchos vídeos, aparte del 100% hay cofres. Pero es que yo pensaba que después del 100%, aunque cueste sacar ese 100% en cada micro región, habría uno o dos cofres, pero esa no es la realidad. En cada zona después del 100% hay más de 20, 30 y en algunas zonas hasta 40 cofres por encima del 100%. Muchos de ellos no salen obviamente con la brújula, con lo que tendrás que ver guías de cofres. Otros de ellos tienes que hacer algún mini puzzle o completar alguna misión o mini misión en la que esa misión es oculta y no aparece una exclamación azul y mucho menos aparece en el gremio de aventureros. Con lo que tener en cuenta, y os voy a decir realmente el método para que sepáis cuál es el 100% real y no el 100% del juego que está limitado y te sobra muchísimo después, y es básicamente los cofres que dan protogemas dan chapas. Entonces tienes que medir las chapas o los sellos de cada región. Y no hablo obviamente de las chapas de la tienda para cambiar por deseos, no hablo, esos sombríos estelares y polvos estelares. Hablo de los sigils, que los llamamos chapas, que son sellos, que son los que comúnmente luego intercambias en la tienda cuando sale la tienda de cada región. Pues bien, hay dos maneras de comprobar cuántos cofres y cuántas chapas tienes por región para saber cuánto es el total de lo que tienes por región y cuántos cofres te faltan, aparte del mapa interactivo, que yo no lo recomiendo y no lo uso, por eso no lo recomiendo porque no lo uso. Y básicamente es en canales de guías que he mencionado en otros vídeos, en foros de Reddit o dentro de poco abriremos un apartado en el Discord para dejar el registro también para todas las personas, el Discord está aquí abajo en la descripción, el link. Básicamente, por ejemplo, ahora como os dije en otro vídeo, en la región de Fontaine, como aún no existe la tienda, se ha calculado que hay aproximadamente entre 320 y 330 chapas azules, sellos de Fontaine, si tienes todos los cofres. Personalmente os puedo decir que cuando llegué cerca de las 110 chapas ya tenía el 100% en todas las regiones. De 110 a 330 hay 200, 330 chapas. Esto es el equivalente aproximadamente a más de 100 cofres que posiblemente sea cerca de 5 o 6 deseos aproximadamente con todos esos cofres que me faltan sólo en Fontaine, lo que hay hasta la 4.2 a día de hoy, calculado con chapas después del 100%. Pero no sólo eso, sino que también se puede calcular porque entrando en los logros te aparece cuántos cofres tienes por región y en muchos foros, como digo, y vamos a habilitar un canal en el Discord para poner todo esto región por región, te sale en cada zona donde pone los cofres en los logros cuántos cofres en total hay en cada zona, en Siman, en Kanomilla, en la isla Watatsumi, en la región noroeste de Monsdat, en la propia ciudad que tiene su 100% y así. Y si vais a vuestros logros y veis que os faltan 40 cofres aún teniendo el 100% es que os faltan realmente 40 cofres. Y como digo, esto van a ser más de dos multis por cuenta. Así que esto es muy importante que lo tengáis en cuenta y que siempre chequeéis tanto el máximo de chapas cuando aún no las habéis canjeado en la tienda, como el máximo de cofres en el logro buscando los datos o bien en el Discord o bien mientras lo ponemos en Discord porque lo vamos a habilitar dentro de poco, en foros como Reddit y demás donde la gente os pasa captura de cuánto es el máximo de cofres en los logros. Después, y esto es muy importante porque abarca bastante, sabéis que, no voy a ponerlo como tip, tercer tip, básicamente cuando hay live streams, cuando hay eventos, cuando hay un montón de cosas, Joyover suele dar protogemas en mantenimientos y demás, pero hay más protogemas aún que no sabéis cuándo se dan, otras sí, que básicamente es gracias a los creadores de contenido que son, por un lado, los drops de plataforma morada, por otro lado, sorteos, streams, personajes, bendiciones y un montón de maneras de ganar solo participando en comunidades y tener en cuenta que incluso a través de Discord, a través de... Aquí, por ejemplo, yo no sorteo nada en la plataforma Rosan YouTube, aquí donde estamos, pero en la otra plataforma sí, y muchas de las veces, no la mayoría, es para todo el público, la mayoría de veces, y siempre lo he dicho y lo he comentado en los vídeos para que tengáis muy claro, es para subs de plataforma morada, pero en el caso concreto de mi canal, regalan muchísimo, es algo que siempre ha pasado en mi canal, apoyan un montón, y apoyar significa que la gente regala subs a otros y les toca, y mucha gente en mi comunidad no tiene la opción de suscribirse por situaciones de lata y lleva teniendo suscripción y ganando bendiciones desde hace un año, tranquilamente. Es decir, el tercer tip es que si estáis al día con creadores de contenido en general, y aprovecho, seguirme plataforma morada que está aquí abajo, vais a tener no solo los drops, que son simplemente protogemas pasivas por ver a creadores de contenido, y si no lo sabíais, ahora os lo digo, existen los drops y hay muchísima gente que solo por ver creadores gana cada semana, cada dos semanas, 30 protogemas o así, no es una locura, pero se suma al resto, y luego ya muy aparte las bendiciones, incluso personajes que podéis ganar. Ayer entregué otras dos furinas, y en todo lo que llevamos de la 4.2, he regalado en total 8 furinas a la gente, que es lo que, pues todo el apoyo que dais me permite a mi luego poner en presupuesto para regalaros cosas también. Siguiente, 4. Bien, este es importante porque se parece al número 2, pero el cuarto tip es algo que realmente no habéis pensado mucho, que seguramente una vez hayáis acabado lo que creéis que son misiones y lo que creéis que tenéis registrado en el juego pensáis que no hay más, pero no es así. Actualmente hay más de 120 misiones ocultas, que este es el tip número 4, que no están registradas oficialmente en el juego. Oficialmente me refiero a recordar que las misiones de mundo están registradas en los gremios y aparecen, y esas es muy fácil encontrarlas porque busquéis el nombre que aparece, tendréis un vídeo en cómo se desbloquea, y actualmente todas las misiones de mundo de Genshin se pueden sacar, incluidas las de Fontaine, las 40 que hay. Las citas, las legendarias y todo esto, lo mismo. Y no estoy hablando de eso. Estas misiones que tenéis en el menú y sabéis que podéis hacer, la gente no las hace por pereza, pero sabe que son protogemas y que están ahí. Estoy hablando de, como digo, más de 120 en total micro misiones que no tienen exclamación, que no están registradas en misiones de mundo, y que básicamente en muchos casos es hacer algún puzzle raro, hablar con algún NPC, hacer ciertas condiciones, y hay muchísimas misiones ocultas que al acabarlas te dan 20 protogemas, 30 o hasta 40 protogemas, algún cofre que no está registrado en el 100% y un largo etcétera. Y entre ellas en Fontaine nos puede poner varios ejemplos, como por ejemplo el hecho de completar la tienda de Chana de las Melusinas, también completar la tienda de Marealgas de Pashif, justo al norte de la burbuja gigante de la nueva zona de la 4.2, hay una cueva como al norte y a la derecha, como misiones que básicamente es ir a hablar con un NPC y entregarle cosas, como por ejemplo en el barco, creo que se llama Timón o algo así, esta zona donde hay unos piratas y una cafetería. Arriba hay una tienda y a ese señor, si le das materiales de los bosses, que sabéis que hay unos bosses en Fontaine, que son bichos que están en el mundo abierto con mucha vida, durante varios días te va dando recompensas y al final te da un logro y no sé si un cofre o algo así. Y esto no es una misión que esté registrada en ningún sitio dentro de Genshin. Tenéis que aprender a sacar también estas cosas extra con contenido. Sé que un poco he hablado del contenido en este vídeo, pero es la realidad. Mucha gente habiendo hecho todas estas misiones secundarias más allá del 100%, más allá de lo que está registrado en el gremio aventureros y más allá simplemente de lo que te aparece en el propio juego, aquí de nuevo si haces las cerca de 120 misiones secundarias que no están registradas en todas las regiones que seguramente te falten 20, en una, 15, en otra, etcétera, posiblemente saques cerca de otros 5 o 6 deseos. Siguiente, y creo que vamos ya por el número 6. Este anterior era el 5. Número 6. Esto es algo relativo, pero el resultado es mucho mejor incluso que lo anterior a nivel de ganar protogemas. Y digo ganarlas. Y es planificándote. Es decir, voy a contextualizar esto. ¿Cuánta gente ha tirado por impulsividad y no planifica sus protogemas y no lleva un balance positivo de guardarlas y planificar lo que hace? Como expliqué en un vídeo anterior. Y por ejemplo, se calentó por un arma con Nubilet o algo así. Y ahora llegó Furina y por no planificarse correctamente, perdió a Furina o posiblemente no pudo sacar una C1 o algo así, que era más importante seguramente que un arma en otro personaje. Por el contrario, ¿cuánta gente planificó su Furina C1 sin caer a la tentación anteriormente? Y no solo tiene Furina C1, sino que encima le sobran protogemas para ahorrar por la preservadora, por clorinde, por arlequino. Y poner el caso en el que este ejemplo, las dos personas son free to play, pero una ha tenido lo que quería y la otra ha ido con impulsividad y ansiedad. Pues sí, para ahorrar protogemas uno de los tips más importantes es planificarse de verdad. Es decir, no caer en la tentación, no hacer cosas y aún más teniendo los recursos limitados que previamente no habías estructurado o no habías planeado de querer hacerlo. No calentarse y no tirar esto que hablo en otros vídeos de no tirar banners de armas y demás. No voy a darle más vueltas porque es lo que siempre digo y lo sabéis de sobra. Pero básicamente el hecho de planificarte, vas a tener las mismas protogemas, pero si tienes balance positivo, es decir, tienes 120 protogemas pues porque ahorraste mucho para sacar una Furina y demás y resulta que ganas el 50-50 y encima en la tirada 40 porque con Furina había rate up en el banner, ya tienes a Furina y encima a lo mejor te sobraron 80 deseos para el siguiente personaje. ¿Qué quieres la preservadora? Pues vas a ahorrar para llegar con 200 deseos a la preservadora y si ya planeaste la preservadora y tiras y tienes suerte, te van a sobrar 150 para el siguiente personaje. Y esa manera de jugar y planificarse es un ahorro que no tiene sentido y supera cualquier otra forma antigua de ahorrar protogemas. Por el contrario, la gente que aún siendo free to play quiso sacar la C2, porque vio vídeos, porque se calentó, porque no tiene fuerza de voluntad, luego el arma, la multi de respeto y estas cosas raras. Eso literalmente es muchísimo más importante ser firme y planificarse de manera inteligente que cualquier cosa que sea un trabajo duro para poder conseguir esas protogemas. Último tip y quedaros porque aparte del último tip os voy a hacer un bonus track muy, muy, muy importante y os va a gustar muchísimo. El último tip es una idea, más que un tip, pero creo que es una idea muy sólida que muchos no tendréis y que posiblemente os cambie la manera de ver Genshin Impact. El último tip es que farmes cuentas a otra gente que esa gente te pueda ayudar. Es decir, todos tenéis algún amigo, alguna otra persona que también juega Genshin y que a lo mejor tiene más poder adquisitivo que vosotros o a lo mejor no es menor de edad o no está estudiando o su familia no tiene problemas económicos o está en una zona del ATAM que no esté tan perjudicada o trabaja mucho, pero al trabajar mucho no tiene tanto tiempo para tener su cuenta a punto. Disclaimer, no estoy diciendo con esto que vayáis spameando en los sitios, porque si vais a ir a cualquier plataforma de un creador o algo así, seguramente si hacéis spam de oye paguenme por farmear cuentas, os van a banear, porque no van a dejar obviamente que hagáis como comercio con redes de otras personas. Pero por eso vuelvo a explicarlo y hago hincapié en el hecho de gente de confianza, un amigo, una persona cercana y si no tenéis medios vosotros para poder conseguir alguna Bendy o protogemas extra, tal vez si tenéis el tiempo y las ganas de jugar a Genshin, cuidado con no quemaros, de ayudarle a otra persona con sus diarias, con su exploración que no le apetezca tanto, pero esa persona si os pueda dar una Bendy a cambio o alguna otra cosa que acordéis si le ayudas durante muchísimos días, muchísimas horas. Es decir, hay problemas y un problema es la limitación de protogemas, pero también hay soluciones y las soluciones no siempre es a ver qué clase de bug, hack y cosa increíble hago dentro del juego para conseguir tres protogemas o cinco protogemas. A veces ver las soluciones de esta manera desde un punto de vista externo también es algo muy bueno, porque al final ayudas a otra persona cercana, de confianza, no hagáis spam en los sitios que nos lo permitan, que esa persona te puede agradecer ese tiempo que le vas a ahorrar con alguna Bendy o cualquier cosa que acordéis y así luego tú en tu cuenta jugando a Genshin puedes conseguir una ayuda en tu cuenta. Y ahora por último os dejo un bonus track que quiero que sea muy importante porque también es algo relacionado con el tema de las protogemas. Primero, ¿la de trabajaros la sabéis? No, es broma. Realmente hay un punto en Genshin, yo principalmente no recomiendo gastar por lo general, menos después de cómo trata la empresa a sus jugadores, menos después de lo que me han hecho. Me cuesta mucho hablar cosas buenas de Hojo después de todo esto y aún así van a ser una actualización con bastantes cosas que siempre hemos pedido, dentro de poco tendréis un vídeo. Pero después de este disclaimer, que es bastante real, es la realidad. Obviamente se puede gastar dinero en Genshin trabajando, pero es aquí lo que os quiero explicar. Tener una cosa en cuenta muy importante. Siempre está bien, aunque no hayáis planteado nunca en la vida real trabajar o estéis en una situación descomplicada o ganar algo de dinero, que siempre va a venir bien. Estéis o no en LATAM, en un sitio con dificultades, o estéis o no en un sitios sin dificultades, o vuestra familia viva en un sitio con dificultades y a lo mejor no os la plantea las dificultades, porque también es una familia de gente trabajadora o emprendedora. Tener en cuenta que si tú haces algo con responsabilidad y planificación, es decir, fuera de cualquier impulsividad, gastar no termina a ser algo malo. Repito, siempre que sea con responsabilidad y planificación. Entonces, muchos de vosotros que veis esta clase de vídeos como este ahora mismo, que consigue protogemas free to play porque tenéis ansiedad y estáis espectacularmente desesperados porque vais a perder a este personaje o al otro, o queréis ahorrar por Arlequino, por Clorinde, por la preservadora, por Navia y no sabéis cómo porque veis que no conseguís ni siquiera un piti. Plantearos ayudar a vuestra familia en su trabajo. Oye mamá, papá, ¿qué puedo hacer? Y que me regales una venti en el juego. O si estáis estudiando o algo así, plantearos generar alguna clase de dinero con un mini trabajo llevando, no sé, empanadas a vuestra universidad. Y ese tema de conseguir ese trabajo extra, a lo mejor el día de mañana no va a ayudaros en Genshin, pero siempre os va a ayudar en la vida real. Y si vais a hacerlo por motivación de un videojuego, al final que la motivación sea mejor o peor no importa. Lo que importa es que estés haciendo algo bueno, que es empezar a tener cultura del trabajo. Y eso, repito, yo no recomiendo gastar en Genshin, pero si estáis en un apuro y tenéis la posibilidad, si no lo hacéis bajo ansiedad e impulsividad, que es lo peor y nunca recomiendo gastar así y es lo que hace la mayoría, sino que se hace con responsabilidad y planificación por algo que lleváis mucho tiempo esperando y básicamente habéis hecho un control de riesgos y una planificación, como digo, entonces sí, este es el bonus track. ¿Te sabes la de trabajar? Porque ahora te lo digo con el mejor de los sentidos y con constructividad. Aprende, consigue algo de dinero, destina una pequeña parte de eso a Genshin porque es ocio y nunca lo vas a recuperar y una gran parte de lo que realmente tengas trabajando destínalo a algo importante en tu vida real, a tu educación, a tu familia, a reinvertir en más trabajo, etcétera. Este es el bonus track, no quería hacerlo muy largo, pero sí, esta es la mejor forma de conseguir protogemas. Ser una persona que en la vida real tiene un poder adquisitivo que sabe responsabilizarse de él y sabe gestionar de la mejor manera y puede dedicar un porcentaje mínimo a un juego porque es ocio y también no está mal si lo haces de manera sana invertir en tu ocio y en tu bienestar. Se llama calidad de vida si lo haces sin ansiedad y sin impulsividad. Poquito más, este es el vídeo y os he dejado una reflexión final que siempre suele gustar mucho esta clase de vídeos con cosas tan importantes y de tanto peso al final. Aprender a ser responsables con Genshin y espero que con este vídeo y los tips tan locos que os he dicho, empecéis a sacar todo lo que queréis cuando queréis y no tengáis nunca más necesidad de estar spameando en redes de creadores de ¡Ay, regálame tal cosa! Porque obviamente que sepáis que por mucha poca vergüenza que no tengáis o os sintáis tan desesperados que hagáis esa clase de cosas, no lo vais a conseguir y de hecho quedáis bastante mal. Aunque penséis que es internet y no dais la cara, es del anonimato, quedáis bastante mal y os van a bloquear de todas las redes de los creadores en general. Poquito más, dejar un buen like, una buena noticia, suscribiros, dejar un buen comentario para abrir uno de nuestros directos, link aquí abajo en la descripción. Gracias por disfrutar el vídeo, disfrutar muchísimo de Genshin y sobre todo de jugar sanamente porque yo veo que la gente cada día más se está pasando de muchos límites en Genshin a la hora de jugar y de caer en tentaciones y poquito más. Cuidado mucho, de tener muy buen día. ¡No soy Miniminis! ¡Y chao!